Qué lindo es ver a estas nenas sub-12, todas juntas, entrenando en Sintético, en Porvenir Talleres. ¿Por qué, Sandra? Porque, primero, hola, Carlos, gracias. Tenemos un encuentro regional que se va a hacer en la cancha de Rosario Central, en el Sintético. Y, como siempre, está involucrada la gente de hockey a nivel nacional, que va a estar a Xilén, que es la coordinadora general de Rosario Central. Y, bueno, hoy largamos nuestra primera práctica integrada y aquí estamos, en Villa, con un montón de nenas. Qué lindo es que la Liga del Este, a tan poquito tiempo de su fundación, de su creación, hoy ya esté entrenando selecciones. Pues, sí, es fabuloso. Fabuloso, largamos con la de su...